Imagínense que los adultos tenemos hemoglobina A. Los fetos tienen hemoglobina F. De la hemoglobina del adulto hay una proporción que se le unen moléculas de glucosa. Y esto es normal. Ese tipo de hemoglobina se llama hemoglobina glucosilada, glicosilada o simplemente glicada. Y se simboliza como la A1C. La letra A de la hemoglobina normal del adulto, el número 1, y la letra C, la hemoglobina A1C. Y hay pruebas de laboratorio para determinar el porcentaje de hemoglobina A1C o glicada que hay de toda la hemoglobina que está dentro de los glúbulos rojos. Se considera que es normal hasta 6.4. De ahí para arriba se define el individuo como diabético. Y la hemoglobina glicada da una noción de cómo ha estado el promedio de glucosa en sangre de ese individuo en los tres meses anteriores. Entonces es un parámetro importante, como ya dije, como diagnóstico por encima de 6.4. Pero también como control en los individuos que ya se sabe que son diabéticos. Bueno, en ese contexto, entonces, en la guía de la Asociación Americana de Diabetes sobre el control o la consulta preconcepcional de las mujeres diabéticas que buscan embarazo, pues la sugerencia es que esa hemoglobina glicada está en los valores normales, es decir, por debajo de 6.5. Durante el embarazo, entre las cosas fisiológicas que ocurren en las embarazadas, es que el recambio de glúbulos rojos se hace a una velocidad mayor. Y esto hace que en las pruebas de laboratorio la hemoglobina glicada salga un poco menor que en las mujeres que no están embarazadas. Entonces, por este hecho, la meta de hemoglobina glicada durante el embarazo es un poco menor. Por ese fenómeno fisiológico de disminución de este parámetro en las embarazadas. Y la meta que sugiere la ADA está entre 6 y 7%. Ese rango es debido a que se debe balancear la intensidad del tratamiento normoglicemiente con el riesgo de hipoglicemia. Pues también se sabe que entre más intenso es el tratamiento para reducir la glucosa hasta sus valores normales, pues se comienza a aumentar el riesgo de hipoglicemia. Entonces, de acuerdo a ese balance entre intensidad del tratamiento para lograr una meta de hemoglobina glicada y el riesgo de hipoglicemia de cada mujer en particular, que eso pues también hay unas herramientas para definirlo, pues se establece la meta en ese rango de 6 a 7%. Bueno, hasta pronto. Espero que sea de utilidad la información. Y seguimos con la guía de la ADA en el manejo de la gestante diabética. Bueno, hasta pronto.